Los alumnos del último año del nivel secundario del Colegio Privado Mecenas prometieron fidelidad a la Constitución. Compartimos estas imágenes. Bueno, les vamos a contar que los alumnos del sexto año están prontos a hacer su promesa de lealtad a la Constitución Provincial y Nacional. ¿Es la primera vez que va a ocurrir esto en el colegio? En el colegio sí, es la primera vez. Bueno, es una resolución nueva a partir de una ley que ya estaba sancionada hace varios años atrás, pero digamos que ahora comienza a aplicarse. Sí, es la primera vez y los alumnos van a recibir sus constituciones. En este momento están trabajando con la profesora de formación ética justamente para que conozcan un poco de la Constitución, la Constitución Provincial, porque a pesar de que tienen formación ética todos los años, siempre hay que reforzarlo. ¿Qué expectativas tienen con este acto? Bueno, creemos que es un paso más hacia la formación en la civilidad de nuestros alumnos, de hacerlos un poco más responsables y que conozcan lo que es la vida para los adultos, digamos, con sus deberes y derechos. Mientras el público disfruta de las imágenes de este acto, ya estamos ingresando al mes de julio, un mes corto, pero que marca una inflexión en cuanto a lo que aprendieron y van a aprender los chicos. Sí, justo es un trimestre que nos queda bastante cortito porque las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina. Los chicos van avanzando con las dificultades propias de la edad, las pocas ganas de estudiar y realmente estamos tratando de buscar formas de entusiasmarlos justamente para poder competir con todo lo que le ofrece el afuera. Pero lo vamos logrando y los chicos se están entusiasmando, preparándose para su feria de ciencia que será en el mes de agosto.